Berniano nos llamó porque dijo me gustaría hablarlo. No, hasta el momento no. Y bueno, es entendible después de toda la polémica. Así que bueno, calculo que en algún momento lo hablaremos. Seguro. Porque a mí me gustaría, no, no me gustaría que quede todo mal con un referente de la categoría. Bien, bien. Además dijiste, tengo admiración por él. Dijiste palabras lindas y esto pasa. Están compitiendo, están compitiendo. Y bueno, hay desencuentros. El tema es trazar una línea y no quedar con cosas del pasado. Y dos, tres días, una semana. La carrera siguiente, cruzarse, chisto, ya está. Cerramos el capítulo y vamos para adelante. Y a la categoría también, que es un poquito de movimiento. Claro, claro, claro. Por eso no hay peleas eternas ni nada que se le parezca. Hoy queda contento uno, enojado el otro. De eso se trata. Si no hay mala intención, si es un exceso, bueno, todo el mundo está a tiempo de limar. De agarrar la lima ahí y redondear la pieza. Kevin, gracias por la visita. Sí, son situaciones de carrera y bueno, no va a pasar más de ahí.